Pero ya han pasado seis meses y la actual administración, pues ha dialogado con algunos compañeros, pero ninguno estuvo de acuerdo en que nos reubicaran en otro lugar. La intención era que, como si ya estábamos contemplados en el proyecto este de la Alameda, pues nos regresaran al lugar, pero ahorita, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa de que llegamos en la mañana, destruyeron, quitaron las estructuras, las destruyeron, tanto eso y los puestos donde estábamos instalados provisionalmente en la Alameda. Yo considero que la falta de sensibilidad de esta administración o la falta de coordinación, pues es un despojo que nos hacen, es una canallada que nos hacen a 34 familias, que de eso vivimos y queremos dialogar directamente con las personas o las autoridades responsables para que nos den una explicación concreta y lógica de por qué actúan de esa manera.